¡Hola a todos! A todos, a todos, amigos de la Alameda, que se vinieron a divertir en esta ronda de la batería. Muchísimas gracias por nuestra parte de esto y de todo. Mis amigos de la Orquesta Amiga, Orquesta Venus, desde la ciudad de Peria. Muchísimas gracias, me tengo buenísimo día y que se les siga pasando. ¡Gracias! Gracias, gracias, buenísimo día. Hasta la próxima, Orquesta Venus para todos ustedes. ¡Gracias!